Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio resuenan las voces de expertos latinoamericanos que nos ayudan a comprender el mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Semana a semana analizamos aquí sus causas, consecuencias y las mejores alternativas para hacerle frente. Si a menudo nos acompañan, sabrán que en el camino nos hemos empapado de conceptos como ecología y en algunos de nuestros episodios nos cruzamos con la filosofía. Hoy exploraremos una idea completamente nueva. Se trata de la ecosofía. ¿Estaban familiarizados con este término? A simple vista, su significado es obvio, pero tiene implicaciones profundas para nuestro porvenir. Nuestra guía por esa reflexión será Mariana Pelayo, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit en México y panelista del programa 1.5 grados para salvar al planeta. Antes de iniciar el viaje, los invito a echar un vistazo a la actualidad climática global. Acompáñenme y volvemos con Mariana Pelayo. La crisis del costo de vida es la principal amenaza inmediata que enfrenta la humanidad. Mientras que en un horizonte a 10 años, el mayor peligro es la incapacidad de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Así lo sostiene el más reciente Global Risk Report del Foro Económico Mundial. Este informe recopila las perspectivas de unos 200.000 expertos mundiales encargados de formular políticas y representantes de diferentes industrias. Su contenido evidencia una situación que se agrava a sí misma, pues la prolongada crisis del costo de vida compromete la posibilidad de invertir en crecimiento futuro, desarrollo humano y tecnologías ecológicas. Al darlo a conocer, Saadia Saegidi, directora general del foro, señaló que el panorama de riesgos a corto plazo está dominado por la energía, los alimentos, la deuda y los desastres. Añadió que el clima debe ser una de las prioridades de los líderes mundiales, a la par de la lucha contra las emergencias actuales, y que la cooperación es la única manera de avanzar. Por su parte, John Scott, director de riesgos de sustentabilidad en Zurich Insurance Group, dijo que, si no se genera un cambio significativo en la política o si no hay inversiones, la convergencia de amenazas acelerará el colapso de los ecosistemas y comprometerá nuestra seguridad. El calentamiento global está impactando al dragón barbudo, un lagarto originario de Australia. Este reptil recibe su nombre por las escamas espinosas que tiene debajo de la barbilla, la cual se hincha, tanto en hembras como en machos, a modo de defensa e intimidación. Para el dragón barbudo, es fundamental disponer de un hábitat cálido, ya que es incapaz de regular su temperatura corporal por sí solo. Eso explica su presencia en los desiertos, bosques subtropicales, sabanas y matorrales. Sin embargo, el exceso de calor también constituye un problema. ¿Por qué? El sexo en los dragones barbudos está influenciado por la temperatura. Según el Smithsonian Institute, es más probable que los embriones terminen siendo hembras si los huevos son incubados en un ambiente de 32 grados Celsius o más. Con el cambio climático golpeando en todo el mundo, los científicos piensan que los machos de dragón barbudo podrían volverse cada vez más raros y eso colocaría a la especie en riesgo de desaparecer. Esta no es una cuestión exclusiva del dragón barbudo. La llamada determinación del sexo dependiente de la temperatura afecta igualmente a los cocodrilos, a la mayoría de las tortugas y a muchos peces. La Comisión Europea ha propuesto reducir en un 90% las emisiones de vehículos pesados para el año 2040 con respecto al 2019. Además, a partir del 2030, los nuevos autobuses urbanos que circulen en la Unión Europea deberán ser cero emisiones. La iniciativa ahora está sujeta al escrutinio de los estados miembros del bloque y del Parlamento Europeo. De acuerdo con el medio de comunicación Deutsche Welle, el proyecto fue presentado el mismo día en que los legisladores aprobaron una nueva ley que prohíbe las ventas de vehículos a base de combustibles fósiles después de 2035. Ante el anuncio, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles pidió un plan para abrir más puntos de recarga de coches eléctricos y expandir las estaciones de servicio de autos que funcionan con hidrógeno. La Unión Europea está conformada por 27 naciones donde, al igual que en el resto del mundo, el sector más dependiente de la energía fósil es el transporte. La región aspira a alcanzar la neutralidad de carbono en esta y las próximas dos décadas. Vivimos en un contexto histórico, político y social donde el conocimiento científico crece constantemente. Impulsado por el progreso técnico y económico, podemos reparar un corazón, conversar con inteligencias artificiales o enviar sondas hasta los confines del sistema solar. Pero, como dice Ariadna Romans, seguimos sentados frente al mismo desafío recurrente, nuestra convivencia con la naturaleza. Dicho vínculo ha ido debilitándose desde el inicio de la modernidad, un cambio que los historiadores a menudo ubican en torno al año 1500. Significa que en apenas cinco siglos pasamos de concebir a la Tierra como un ser integrado y vivo, casi sagrado, a verla como una entidad inerte y material, que explotamos por encima de sus posibilidades. Eso es muy poco tiempo si consideramos que la especie humana lleva unos 300 mil años siendo parte de este planeta. Los altos índices de contaminación y los efectos del cambio climático son sólo un par de síntomas de nuestra desconexión con lo natural. A partir de la década de 1960, algunas personas tomaron conciencia de este quiebre y notaron la necesidad de intervenir en la problemática. Así surgieron campañas y organizaciones no gubernamentales encaminadas a la denuncia de acciones nocivas y a la protección del ambiente. Clara Inés Builes, de la Universidad Pontificia Bolivariana, menciona que estos esfuerzos lograron ralentizar ciertos procesos de degradación ecosistémica y dieron pie a eventos como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, de donde se desprenden varios de los acuerdos internacionales más importantes en materia ambiental. Sin embargo, esos avances han resultado insuficientes y por tal razón se requieren análisis desde otras disciplinas como la filosofía, la política, la geografía y la historia, que verdaderamente permeen en nuestro día a día. Hace 35 años comenzó un movimiento más integral arraigado en la idea de que la forma en que entendemos el entorno define cómo actuamos, pensamos y vivimos. Hablamos de la ecosofía. Su nombre es un neologismo que proviene de la suma de ecología y filosofía. Su máxima, según Alexis Racionero, es que somos parte de un gran cosmos natural. La naturaleza es la fuente de la que procedemos. Ella contiene todos los aprendizajes, si la sabemos escuchar. La mayoría de los problemas ambientales responde a una crisis del paradigma de la civilización moderna, la cual se mira y comporta como si fuera superior a los demás seres vivos y se vale de la naturaleza para suplir sus aspiraciones de desarrollo. A diferencia de la ecología en solitario, la ecosofía no está marcada por una visión antropocentrista. No piensa ni planea políticas de reciclaje o de bajo consumo energético para conservar la naturaleza. Su propósito es, más bien, la conexión y la vida en armonía con la naturaleza mediante un respeto casi divino. Los orígenes de la ecosofía se remontan a 1973, cuando el filósofo noruego Arne Naes introdujo el concepto de Deep Ecology, o ecología profunda. Luego, a finales de los ochentas, Raymond Panikar enriqueció la noción a través de un diálogo intercultural entre hinduismo, el cristianismo y el budismo. Fue Félix Guattari quien hizo la más reciente contribución a la ecosofía con su propuesta de las tres ecologías, la social, la ambiental y la mental, un planteamiento que mucho tiene que ver con las llamadas ciencias de la sostenibilidad. Las ciencias de la sostenibilidad son un conjunto de disciplinas que ponen la mirada en las relaciones entre los sistemas naturales y los sistemas sociales. Su enfoque surgió a la par del siglo XXI y para Mariana Pelayo conlleva la disposición de mitigar los procesos de degradación que hemos causado a los humanos en el ambiente. Es ahí donde entra en juego la ecosofía, un concepto al que cada vez es más necesario acercarnos. La ecosofía básicamente es una corriente que, bueno, como sus términos o básicamente la raíz lo indica, es esta corriente filosófica que nos permite habitar el planeta. El filósofo español Raymond Panikar señaló que nos encontramos ante una tecnocracia capitalista, es decir, una visión del mundo que ha antropomorfizado a la Tierra desde un enfoque consumista y extractivista. Panikar propuso a la ecosofía como la solución que nos permitirá volver a prestar atención a la sabiduría del planeta. Esta corriente tiene su génesis en los setentas, pero se robustece con Félix Guattari en los noventa. Y bueno, desde entonces ya se estaban hablando, ya se estaba hablando de ciertos temores o ciertos problemas planetarios. La ecosofía es una práctica ética, pero también una postura política. Pero es muy interesante porque la ecosofía, además de abarcar la ecología ambiental, que es la que nosotros conocemos y todo esto, abarca o comprende otros dos registros que son la ecología social y la ecología mental. Todo esto habla de una reconexión del ser humano con el mundo natural. ¿Cuáles deberían de ser sus pilares? Así es. Pues los pilares básicamente es este tratamiento de respeto y de reconocimiento de estas formas de vida no humana, de estas alteridades. Este es uno. El reconocimiento de la finitud planetaria es otro también y habitarla el planeta a partir de esta finitud, de los recursos. Y también el reconocimiento o la práctica de una gobernanza que transite o que básicamente deje de estar situada en preceptos mercantiles y promueva, fomente un respeto hacia la vida. Básicamente una gobernanza que privilegie la vida, lo vivo. Mariana Pelayo se refiere a los animales no humanos, plantas, hongos, bacterias, el mundo molecular y un vasto complejo de otredades sin las cuales no podríamos vivir. Creo que la forma para reconciliar es volver justamente, Félix Guattari, a Barca 3, volver a la parte social, a esta ecología social que es la relación que tenemos con otras formas de vida. Y la ecología mental es la defensa a tanta bombardeo de información, de producto, de mercado. Entonces a partir de esto creo que empezaremos a ejecutar o a formular ciertas conciencias. Por desgracia nuestra forma de consumir y de desechar está tan desfasada de la realidad del planeta que actualmente necesitamos 1.7 tierras para satisfacer las conductas del ser humano. Empezar a sensibilizarnos, pero para esto tenemos que informarnos y comprender cómo funcionan los sistemas de vida. Entonces es un trabajo un poco largo, pero nada imposible. Y al mismo tiempo estamos hablando de un trabajo muy instintivo. Pero también es un trabajo muy instintivo. Ya cuando nos estamos basando en el tema ético, la ética no es un constructo social, es un trabajo de voluntades y muy instintivo. A finales del año pasado, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas y el 8.2% de ellas viven en América Latina y el Caribe. Dentro de nuestra región, hasta un 10% de los habitantes son indígenas. Dicha fracción equivale a poco más de 66 millones de personas, cuyos territorios coinciden con algunas de las áreas silvestres más importantes del planeta. Esto sugiere que los pueblos originarios son actores indispensables en materia de protección de la naturaleza y la biodiversidad. De acuerdo con Mariana Pelayo, la ecosofía es coherente con muchas ideas del conocimiento ancestral que resguardan los pueblos indígenas. Pues bastante. La ecosofía es más moderna que todos los saberes ambientales que tienen los pueblos originarios. Ellos creo que están en el top. Ellos ya no tienen que trabajar en esta situación. Nosotros como sociedad moderna, pues sí, tenemos chamba, tenemos que volver a conectar, ¿sí? Que ya se segmentó, se categorizó por los teóricos y todo esto, la ecosofía. Pero la ecosofía tiene un vínculo totalmente con el saber ambiental que manejan estos grupos ancestrales, los grupos étnicos, ¿sí? Es eso, básicamente. Nada más que nos nos están traduciendo a nuestro idioma moderno, ¿no? Esto es muy parecido. Esta relación es evidente, por ejemplo, en el hecho de que el 80% de la biodiversidad está a resguardo de las poblaciones indígenas. Por generaciones, estos grupos han incorporado en sus usos y costumbres, incluso en su cosmovisión, los recursos naturales a su alrededor. Dependen de ellos para subsistir, los valoran y protegen y los conocen como nadie. Porque ellos ya están conectados, ellos ya tienen una actitud de respeto, tienen a lo mejor una especie de extracción de sustento o de subsistencia muy armónica con los ciclos naturales de renovación a la capacidad de la naturaleza. Si queremos replicar sus enseñanzas, lo primero que debemos hacer es reconectar con nuestro propio cuerpo. Con este primer territorio, este primer lienzo que está en contacto, interrelación con todo el entorno. Primero tenemos que conectar con nuestro propio cuerpo y eso también remito a los saberes ancestrales, los saberes ambientales, toda esta medicina ancestral. Lo siguiente es entender que las personas somos seres biopsicosociales. El entorno performa o nos induce, nos genera, o sea, básicamente atraviesa nuestro sistema biológico, nos modifica, ¿no? Aquí ya entran otras cosas como la epigenética, ¿no? Algo tan moderno. Pero básicamente somos como un lienzo que el ambiente día a día moldea, modifica, afecta o beneficia. Entonces, entendernos como este repositorio de relaciones con el entorno, estamos hiperconectados porque sabemos que cualquier cambio de clima o ya el contacto con un agente alquímico nos afecta, ¿no? Entonces, somos vulnerables biológicamente, ¿no? Un cuerpo totalmente sensible. La mejor etapa para este replanteamiento de nuestra existencia es la niñez. Mariana Pelayo nos explica el por qué. La tenemos más fácil ahí, totalmente. Más fácil. ¿Por qué? Porque la ecosofía promueve un trato afectivo. Es el despertar, el repliegue de valores afectivos. Los niños son sujetos totalmente afectivos. Nosotros somos los que nos separamos demasiado con el mejor conocimiento científico, el cartesianismo, ¿no? Pero ellos están súper conectados porque el tema del amor, la valorización, el respeto, todos estos valores ya están dentro de su marco semiótico y práctico y diario lo ejecutan. Son los niños quienes ya practican ecosofía y hay que aprender de ellos. Hay una cosa, un filósofo que está también muy vinculado a esto que se llama Espinosa y dice, hay que tener un devenir niño, ¿sí? Es decir, hay que ser así, curiosos, sensibles y afectivos. Volver, volver a esta conexión, ¿no? Entonces, creo que ahí es más fácil el tema porque ellos ya lo traen como instintivamente con este amor o esta curiosidad por otras formas de vida, por los animales, por las plantas, ¿no? Y que a veces vemos que tienen actitudes hasta de mucha protección y mucho afecto, pues es que ellos sí realmente la hacen ecosofía. Si llevar la ecosofía de la teoría a la práctica nos parece difícil, solo hay que recordar que no se trata de un reglamento. Es una sabiduría para poder apitar el planeta. La ecosofía no tiene preceptos ni pasos a seguir, ni te dice qué hay que hacer. Finalmente se basa en este gran abordaje que es la ética y que la ética es bellísima y la ética, te repito, es un asunto de voluntades y la voluntad surge del instinto. Y bueno, el instinto es totalmente así, o sea, surge, es natural. Entonces creo que no hay mucho trabajo, no hay, no es tan trabajo, no hay mucho trabajo, no es tan difícil, porque no nos van a dar una lista de qué hacer, sino que tenemos que volver y conectar. Y creo que en determinadas edades a cada uno nos llega como esta apreciación o estos valores afectivos por esta otredad o por estas formas de vida no humanas. La ecosofía inclusive nos provee los elementos para una defensa de nuestra felicidad. Pues la defensa, aquí entra la ecología mental, te dije, son tres pilares, ¿no? Entonces totalmente la ecología mental busca esta defensa de tu singularidad, de tus sentires, ¿sí? De tus formas, las cosas que te dan esta satisfacción pero mínimas, o sea, no está en una escala de consumo, ¿no? Hablamos de una economía neguentrópica que afirma la vida, que simplemente es una economía que utiliza, aprovecha a partir de los ritmos naturales, ¿sí? O las escalas de renovación de la naturaleza. Entonces, la ecología mental te dice, ¿sabes qué? Defiende tu felicidad, pero esta felicidad nata, o sea, esta la felicidad con la que no precisamente tiene que ver con el mercado, defiende tanto consumismo, defiende tan mejor estas formas creativas que tú tienes, estos espacios tuyos, tus ritmos, de todo el bombardeo, este, tal vez mediático y de consumo, ¿no? Pero te digo, es volver al cuerpo, es volver a entender que mi cuerpo está en un lugar y que a partir de esta relación con el entorno me estoy constituyendo día a día y me puede afectar o me puede beneficiar, ¿no? Que el ser humano reconecte con la naturaleza no es una utopía. Esta es la conclusión de Mariana Pelayo. No, en absoluto. Es una actitud totalmente natural, es una actitud que como animales humanos tarde que temprano nos va a llegar, porque eso somos, es volver a conectar y a tener una política y una ética interespecie, porque somos nada más una especie más. Entonces, no, no es difícil ni es una utopía, es algo que dijeran por ahí, la naturaleza es ejecuta y todo sin nosotros, sin nuestro constructo social. O sea, se va a dar, ¿no? Porque como animales, nuestra animalidad nos va a posibilitar estar en esa dinámica y aspirarla y buscarla. Vivir con la orientación de la ecosofía nos abre otra ventana de oportunidad, la de reencontrarnos como piezas de una comunidad. Así, o sea, surge, es natural. Entonces, creo que no hay mucho trabajo, no hay, no es tan trabajo, no hay mucho trabajo, no es tan difícil, porque no nos van a dar una lista de qué hacer, sino que tenemos que volver y conectar. Y creo que en determinadas edades a cada uno nos llega como esta apreciación o estos valores afectivos por esta otredad o por estas formas de vida no humanizaciones, ¿sí? Tal vez decir preocupaciones, pues, se puede alterar aquí o puede ser como muy alarmante, pero no. Entender o querer comprender cómo funciona el mundo y cómo nosotros somos responsables y tenemos también cierta interdependencia, ¿no? O retroalimentación con los sistemas biológicos nos van a hacer como aglutinar más actores y esto va a generar cierta comunalidad. Pero creo que lo que nos une, básicamente, y que es este bien común, que es la práctica ambiental. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. ¡Gracias!